Andrea Robles Conde, su belleza es tan grande como su amor por los demás. Su adoración por los caballos la ha llevado a ser una gran veterinaria. Cariñosa, leal, agradecida. Pondrá sus ojos en el hombre... Andrea Robles Conde. Santiago Delanteroso. ...que hará vivir la más tormentosa historia de amor. Conocela más de cerca en... Estúpida. El Juramento. Su gran estreno el próximo lunes a las 8.7 en Proporte del Mundo. ¡Gracias!